Hola, hola, una vez más aquí José Bled con un video más para City Tour El Salvador. Me acompaña Anita. Saludos, Anita. ¿Dónde estamos hoy, Anita? En el Casino Santané. Una joya arquitectónica en el mero centro histórico de Santa Ana, con mucha historia, cosas interesantes. ¿Y qué más te llama este lugar cuando lo miras? Bueno, lo que más me llama es que tiene muchas cosas antiguas. Y yo creo que los que van a ver este video se van a recordar cuando vinieron quizás a alguna fiesta, ¿verdad? Y es un lugar muy bonito. Y sería bueno que lo visitaran. Si algún día vienen otra vez a Santa Ana, les invitamos a que vengan a este lugar. Bueno, vamos a seguir con el video. Algo muy emocionante. ¿Por qué no nos acompaña a esta aventura? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, bueno, aquí una vez más Joseph Bled con un video más para CityTour El Salvador. El mejor canal de turismo y emprendimiento en la ciudad morena, la ciudad heroica, la ciudad de Santa Ana, la segunda ciudad más importante de mi país, El Salvador, en Centroamérica, el pulgarcito de Latinoamérica. Hoy quiero que me acompañes a una aventura donde estamos hoy en el Casino Santaneco. Por si tú no lo conocías, queremos presentarte este lugar icónico de la ciudad de Santa Ana con alto lujo de detalles. Ahí lo puedes ver desde el pasamano de lo que es la escalera de subida. Quiero comentarte que cuando se hacen las graduaciones, la boda a los 15 años, hay una tradición que las personas se van hacia arriba y bajan esas escaleras. Como que si lo estás viendo en una película, da la sensación de que estás viendo de nuevo El Pitán y las personas suben a este mezzanine y desde ahí se quedan esperando para ser convocados a la fiesta. Quiero comentarte que en este lugar se han dado eventos de grande magnitud, de gran envergadura. ¿Por qué comentamos esto? Porque acá se gradúan todos los licenciados, todos los universitarios, todos los profesionales. También los bachilleres, como te decía, se celebran bodas, 15 años, todo lo que te puedas imaginar. Es un lugar, es un club para que puedas realizar tu fiesta. Quiero comentarte que lo alquilan si tú quieres verlo. Ahí puedes ver a Anita bajando la grada al estilo Rose de lo que es el Titanic. Ahí puedes ver las fotos de las chicas, algunas de las chicas que eran presentadas en la sociedad al cumplir 18 años. Cada una de ellas al cumplir 18 años era presentada a la sociedad. ¿Y quiénes son ellas? Son las hijas de cada presidente que ha habido en este Casino Santaneco, ya que tienen una junta directiva y estas muchachas eran las hijas de ellos que al cumplir la mayoría de edad eran presentadas delante de la Sociedad Santaneca. Y acá se daba todo ese tipo de eventos dentro de lo que es el Casino Santaneco. Me acuerdo que mi abuelita me contaba cuando yo era peque que en este lugar se presentaban muchas chicas a la sociedad y yo creía que era una historia que solamente ella contaba, pero lo pude constatar de primera mano al hacer esta video reseña. Cuando las personas encargadas de este lugar, de este establecimiento me comentaban, ahí puedes ver los presidentes de la junta directiva, solamente falta uno que es el actual presidente, que no lo ponen mientras todavía tienen vida. Estos son los presidentes que ya están en otra dimensión, que trascendieron de esta tierra. Ellos fueron presidentes de lo que es el Casino Santaneco. Aquí estábamos en la biblioteca, una biblioteca muy bonita, muy lujosa. Quiero decirte que el Casino Santaneco tiene detalles y lujos de detalles por cualquier lugar donde tú vayas, a cualquier sala, de este lugar que tú te presentes, ahí vas a encontrar lujos de detalles. Ahí veías a Anita conociendo la mesa de junta directiva. Ahí una pintura muy hermosa. Quiero comentarte que en este lugar se encuentran muchos cuadros, tanto vintage como cuadros acuarela. Ahí puedes ver la junta directiva por orden alfabético. Y así vamos a ir viendo algunos cuadros más. Quiero comentarte que en este lugar hay cosas más que interesantes. Hay una toma panorámica de lo que es el Teatro Nacional desde la ventana del Casino Santaneco. Mira qué preciosa ventana. A mí en lo personal me fascina todo lo que es vintage. Saludos, Anita. Saludos, saludos a la cámara. Salude ahí la cámara, por favor. Ahí estábamos emocionados de ver qué preciosa joya arquitectónica acá en Santa Ana. A pesar que el tiempo pasa, tú puedes ver que es un lugar hermoso, precioso, donde te decía que puedes realizar cualquier tipo de recepción. Quiero comentarte que también en este establecimiento funciona lo que es un comedor donde tú puedes llegar y degustar los platillos que ahí preparan todos los días. Puedes llegar, no hay ningún requisito de admisión. Solamente para hacer la fiesta creo que tienes que presentar una carta con los socios para que te autoricen y pagar lo que es su respectivo costo por lo que va a ser tu evento. Puedes reservarlo con tiempo, acercarte ahí y te encontrarás que las personas que están ahí atendiendo el lugar van a ayudarte a agilizar tu trámite. Ahí Anita estaba en la barra pidiendo su gaseosita para el calor. Ahí puedes ver los detalles de lo que es la barra. A mí me fascinan esos toques de madera muy especial, muy bonitos. Un cuadro del Titanic. ¿Quién no conocía el Titanic? Por eso te decía cuando se suben las gradas te da la sensación de que verdaderamente estás viendo lo que es el Titanic. Ahí puedes ver las copitas, las copitas que se toman en la sociedad para poder tener un evento y degustar cualquier bebida helada. Aquí hay detalles, te decía, relojes vintage, barquitos para los que les gusta realmente lo que es náutico. Aquí vas a encontrar detalles, como te decía, por cada rincón que recorres. Esta es la barra que está precisamente ubicada en lo que es el centro del casino. Ahí puedes ver lo que son las barras para jugar billar, las tizas, los yesos y todo lo demás. Si te gusta el billar también puedes encontrar billar. Y seguíamos tomando porque hay infinidad de fotos. Cada una de las hijas de los presidentes que te comentábamos adornan y embellecen lo que es la sala del casino Santaneco. Quiero comentarte una historia muy particular sobre este espejo. Nos comentaban que le habían cambiado lo que era la parte del espejo y tuvieron que cambiarla porque cuando se renovó para hacerlo nuevo, pues prácticamente se quebró. Quiero comentarte de que le volvieron a poner el mismo espejo porque fue el único que podía permanecer sin quebrarse prácticamente. Mira los hermosos detalles que tiene. Aquí te hacemos un paneo, una toma cercana de cada uno de los detalles con lujo. Para que puedas verlos de cerca, háganme la cámara ahí por favor muchacho. Ese muchacho guapo de CityTool que se mira ahí en la toma. Ahí puedes ver lo que son los detalles arabescos y todo lo demás. Muy hermoso, muy bonito. Toque fino de madera por cada rinconcito que tú miras. Este espejo tiene detalles preciosísimos que embellecen lo que es una de las salas del casino Santaneco en Santa Ana. Mira a mí en lo personal, me han invitado a un par de fiestas por ahí. Quiero comentarte que ahí estábamos también grabando parte de lo que son los baños para que tú puedas ver que hasta en los baños hay lujos de detalles. Mira las puertas con esos tornos espectaculares. Realmente uno camina por todo el casino Santaneco y no deja de realmente impresionarte de ver tanto detalle, tanta cosa hermosa que se aprecia en este lugar. En lo personal nos comentaban que ahí se han realizado recepciones tanto así que se recibió una princesa china en este lugar y gracias a ella fue que se renovó ese espejo. Pero después de ese evento se quebró como te decía ese espejo. Un dato curioso, un dato particular que ha sucedido. También veíamos esas pinturas en técnica de acuarela. Creo que si no estoy mal. Preciosos cuadros de lo que es el centro histórico elaborado por manos santanecas, manos salvadoreñas. Precioso lugar. Quiero comentarte que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te estás perdiendo de mucho. Vas a encontrar abajo de este video un botón que dice suscríbete. Le das click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Si no lo has compartido todavía, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas. Dale like a este video. De esta manera YouTube nos recomienda a más personas. Y queremos agradecer a las comunidades que nos siguen como Estados Unidos, España, Colombia, Chile, México. Que son las comunidades más grandes que nos siguen. Así que seguimos. Bueno, esperamos que te haya gustado este video. Como te dijimos al principio, algo muy hermoso, algo muy maravilloso. Algo que agregaran, Anita, ya para cerrar el video. Bueno, están invitados a nuestras fiestas patronales el 25 y 26 de julio. Deberían de venir a gozarse en nuestras fiestas patronales. Y pueden poner este punto como un punto a visitar dentro de lo que es la ruta del Centro Histórico. El Casino Santaneco. Conocido de esta manera, con mucha historia, con mucha riqueza cultural. Así que si tú nos vas a visitar dentro del país o fuera de las fronteras patrias. Te hacemos la atenta invitación para que puedas ponerlo ahí como un punto a visitar. Casino Santaneco. Contigo a la Alcaldía de Santa Ana. Y vamos a terminar este video, como todos los videos, al contar tres diciendo. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué chulo!